Calor extremo, lluvias torrenciales, desastres naturales como incendios o inundaciones, fenómenos que son cada vez más frecuentes a causa de la crisis climática. ¿Cómo podrían la tecnología digital y los sistemas inteligentes ayudar contra estas catástrofes? Ese es nuestro tema de hoy en Enlaces. Ya sean deslizamientos de tierras causados por las fuertes lluvias en Brasil, monstruosos tornados en Estados Unidos o calor insoportable en la India, el cambio climático nos afecta a todos. Tanto aquí en Berlín como en toda Europa, los incendios están destruyendo hectáreas y hectáreas de bosque. Nunca antes hubo tantos incendios como en 2022. El ser humano desempeña un papel importante en todo esto. Los bosques están tan secos que una simple colilla de cigarro puede desatar la catástrofe. Para rastrear y combatir las llamas lo antes posible, los servicios de emergencia se apoyan en la tecnología digital. Cuando se produce un incendio forestal hay que actuar rápido. Hasta ahora se tardaba horas o incluso días para informar de un incendio. Con la ayuda de la tecnología de ese tiempo puede reducirse a minutos. Varias empresas apuestan por la inteligencia artificial. Los programas informáticos analizan los datos de las imágenes de satélite y los sensores terrestres. Si hay humo o cambios en los datos infrarrojos, podría haber un incendio. Si se detecta uno, la información se envía a los servicios de emergencia. Con el aprendizaje automático podemos enseñar a las computadoras a reconocer una llama real. También podemos enseñarles a utilizar las imágenes térmicas para saber si se trata de una llama estacionaria, tal vez de una central eléctrica o de una llama en movimiento en un incendio forestal. La tecnología de detección automatizada es muy importante. Los incendios forestales son difíciles de controlar. Las llamas pueden cambiar de dirección en función del viento o propagarse a diferentes velocidades. El FireMod predice el desarrollo del incendio. Con las tecnologías de aprendizaje profundo se tienen en cuenta todos los datos disponibles. La meteorología, la sequedad de la vegetación, los perímetros históricos de los incendios y la información de los satélites o los sensores sobre el terreno. Otros programas simulan la propagación de incendios para que las autoridades decidan la mejor manera de extinguir las llamas o evacuar a la población. Cuando se dispone de todos los datos, llega la hora de que los bomberos pongan manos a la obra. Y tiene que ser rápido. Como ayuda, un equipo de bomberos moderno cuenta con drones y robots de extinción de incendios. Incluso hay cascos que utilizan la realidad aumentada para mostrar información útil. Miren. Los nuevos cascos cuentan con tecnología de realidad aumentada y de imagen térmica que permite a los bomberos ver a través del humo y la oscuridad. Así pueden encontrar y rescatar a las personas atrapadas por el fuego con mayor rapidez y exponerse a un menor peligro. El riesgo aumenta cuando los bomberos quedan atrapados en el fuego porque no pueden mantener una distancia adecuada. Es aquí donde los robots de extinción modernos pueden ayudar porque pueden ser controlados a una distancia de hasta 200 metros. Con una estación de control digital, el alcance aumenta incluso a dos kilómetros y medio. Luego el robot se controla mediante cámaras integradas. Los drones también protegen a los bomberos. Pueden transmitir imágenes e información sobre los incendios forestales en tiempo real. Los drones también pueden volar en el humo o en la oscuridad y transportar pequeñas cantidades de agentes, extintores o agua. Y son fáciles de controlar a través de aplicaciones. Los drones pueden utilizarse de forma muy efectiva en incendios de menor tamaño, especialmente porque pueden acercarse a los objetivos sin arriesgar vidas humanas. Muchos bomberos mueren cada año en operaciones aéreas de extinción de incendios. Es una gran ventaja no exponer a las personas a los peligros de extinguir incendios con aviones. Por supuesto, proteger la vida de los bomberos es lo más importante. Pero mejor que combatir los incendios es prevenirlos. Científicos de todo el mundo trabajan en sistemas para predecir dónde y por qué podrían surgir las llamas. En California se ha avanzado un montón en la búsqueda de respuestas a estas preguntas. El Servicio de Bomberos de California trabaja con modelos informáticos para predecir diariamente el riesgo de incendios. Las predicciones se basan por lo general en sistemas de geoinformación que analizan datos geográficos tales como mapas, carreteras, edificios y vegetación. Las simulaciones ayudan a detectar zonas de riesgo, ya sea por su densa población o por poseer abundante vegetación seca. A partir de ellas, los responsables pueden planificar y eliminar, por ejemplo, árboles muertos combustibles. Los efectos de la crisis climática con altas temperaturas y sequías favorecen los incendios forestales. Pero la técnica moderna permite a la vez perfeccionar los sistemas de alarma previa. Es mucho mejor detectar y prevenir los riesgos de incendio que combatir un fuego real. La tecnología es útil ante todo para la labor de prevención. Aún así, es imposible evitar todos los desastres, y menos sabiendo que el clima extremo no va a desaparecer. No me refiero solo al calor que provoca sequías e incendios, sino también a las lluvias torrenciales que pueden provocar inundaciones. Por eso es súper importante tener predicciones meteorológicas precisas. Los satélites transmiten regularmente los datos más recientes, que deben ser analizados rápidamente. Tan rápido que sería muy difícil hacerlo sin ayuda de la inteligencia artificial. Para determinar la climatología sobre la Tierra, los meteorólogos recurren a los datos que envían más de 800 satélites de observación. Para valorar toda esa información con rapidez, se recurre al aprendizaje automático. Hay muchos satélites orbitando que nos proporcionan datos y más datos, una montaña de datos. Ya no es posible valorarlos manualmente, no es posible hacerlo de modo que se pueda intervenir a tiempo. Por eso creo que esta tecnología informática es más necesaria que nunca, y por eso se está imponiendo poco a poco. Una tarea esencial es combinar los diferentes tipos de datos que suministran los satélites. La gente asocia imágenes satelitales con colores porque usamos el Google Maps todos los días para movernos. Pero los satélites ofrecen todo tipo de datos. Por ejemplo, en caso de tormenta, el cielo se encapota. Los satélites tradicionales no ven nada y los meteorólogos tienden entonces a usar datos de radar. Hay muchos satélites orbitando allá arriba, y la tarea de los especialistas en inteligencia artificial, como yo, consiste en obtener un resultado conjunto, porque cada satélite compensa con sus ventajas las deficiencias de los otros. Con los datos depurados se alimentan modelos informáticos que simulan la física que rige la atmósfera y los océanos. Esos modelos dividen el mundo en una red imaginaria, y en cada una de las mallas o casillas de la red, simulan los procesos físicos que deciden la climatología concreta. De este modo logran predecir el tiempo futuro con bastante precisión, con horas y días de antelación. Pero, ¿de qué nos sirven los cálculos si la información no llega a la gente? ¿O si no se toman en serio las advertencias? En 2021, más de 220 personas murieron durante una sola tormenta en Europa Central. Y esto a pesar de que se les notificó del peligro. En otros lados están mejor preparados. Por ejemplo, en la India. Y no de a gratis. El país asiático lleva décadas luchando contra los efectos del cambio climático. En octubre de 2013, el ciclón Faylin tocó tierra en la India. Tuvo vientos de más de 200 kilómetros por hora y provocó enormes inundaciones. Dejó 22 víctimas mortales. Pero un ciclón similar en 1999 mató a unas 10.000 personas. ¿Qué cambió? Entre uno y otro ciclón, el Instituto Meteorológico de la India empezó a proporcionar información detallada a través de SMS, correo electrónico, teléfono, televisión, radio, sitios web y redes sociales. También a nivel local. Y la gente sigue las instrucciones. Una diferencia crucial con Europa, donde los efectos del cambio climático no se han tomado tan en serio hasta ahora. En 2021, por ejemplo, murieron más de 220 personas en una tormenta en Alemania, Bélgica y los Países Bajos. Como científicos, nos sorprendió mucho la magnitud del impacto de las inundaciones. No deberíamos ver esa cifra de muertos por ese tipo de inundaciones. Las inundaciones fueron devastadoras a pesar de varias investigaciones sobre sistemas de alerta temprana. En Europa somos muy buenos con las grandes inversiones en la ciencia del cambio climático. Y eso nos da esos grandes modelos de previsión meteorológica que pueden predecir cosas con más antelación. Pero lo que realmente necesitamos es entender las decisiones que se toman en las comunidades locales. Este es un muy buen ejemplo de lo mucho que se puede aprender del sur global. Los equipos de emergencia locales tienen que prepararse lo mejor posible para las catástrofes. Y para ello necesitan mapas sumamente buenos y, sobre todo, actuales. Para ello existen organizaciones como el Equipo Humanitario de OpenStreetMap, HOT, por sus siglas en inglés. Esta ONG mundial proporciona datos cartográficos para los desastres. Para ello emplean programas de código abierto e inteligencia artificial. Cuando se produce una catástrofe, nos gustaría que los servicios de emergencia recibieran esta información lo antes posible para mejorar su reacción y así salvar vidas. Voluntarios de todo el mundo pueden ayudar en línea a añadir mapas de regiones no cartografiadas o cartografiadas incorrectamente o actualizarlos después de catástrofes naturales. La tecnología digital lo hace posible. Tenemos varias aplicaciones de cartografía digital que usamos en HOT, desarrolladas por nuestro equipo técnico para acelerar la recopilación de puntos de interés en tiempo real. Y también usamos Mapillary para recopilar imágenes a nivel de calle, imágenes digitales en tiempo real de lo que ha sucedido. El servicio Map with AI ayuda a cartografiar nuevos datos para OpenStreetMap. El programa utiliza aprendizaje automático para crear sugerencias de carreteras y caminos, que luego solo tienen que ser verificadas y ampliadas por humanos, para incluir cualquier detalle necesario. En el futuro, la combinación de inteligencia humana y artificial debería ayudar a reaccionar con rapidez y precisión ante las catástrofes naturales. Tendremos un sistema en el que una imagen de satélite muestre los lugares que se han inundado, por ejemplo, e identifique las áreas en las que las personas necesitan ayuda. Combinamos las redes sociales con el análisis de sentimientos y las tecnologías de aprendizaje automático para localizarlos mejor, y enviaremos drones con tecnología de procesamiento de imágenes para marcar a las personas en los tejados. Así, por ejemplo, podríamos guiar a las personas sobre el terreno. Para mí es un ejemplo de cómo se puede mejorar un sistema inteligente que será muy útil. Como vimos anteriormente, los sistemas inteligentes también sirven para prevenir las catástrofes medioambientales. Una forma de hacerlo es reduciendo las emisiones de carbono y el consumo de energía. ¿Pero es posible aplicarlos a gran escala en una ciudad sin renunciar a la calidad de vida y al crecimiento económico? Para encontrar la respuesta a esta pregunta, mi compañero Paul Yeager visitó una comunidad flotante autosostenible en Ámsterdam, en los Países Bajos. En su reportaje veremos cómo se aplican los sistemas inteligentes a la electromovilidad y a la producción sostenible de energía verde. Las ciudades se enfrentan a grandes desafíos. La ONU prevé que casi el 70% de la población mundial vivirá en ciudades en 2050. Crecimiento de la población y escasos recursos. Una gestión inteligente y eficiente se hace cada vez más importante para ofrecer una alta calidad de vida. Las ciudades densamente pobladas consumen dos tercios de la energía mundial y son responsables de más del 70% de las emisiones de gases de efecto invernadero. Esto las pone en el centro del debate sobre el centro climático. La pregunta es, ¿cómo podemos desarrollar una infraestructura que permita una alta calidad de vida a largo plazo? ¿Y cómo integrar las fuentes de energía renovables en el proceso para reducir radicalmente el impacto del estilo de vida urbano en el medio ambiente? Dado su crecimiento, no es de extrañar que los planificadores urbanos quieran redefinir los sistemas de distribución de energía. Pero, ¿qué hay que cambiar en primer lugar? En el siglo XX, la energía se producía principalmente con gas y carbón y fluía desde la central eléctrica hasta el consumidor a través de una red central. En los últimos años se han producido apagones catastróficos en todo el mundo. Ante las recurrentes catástrofes naturales es cada vez más alta la demanda de redes eléctricas nuevas y más modernas. Pero, ¿y si la energía se procesara localmente? En una red eléctrica inteligente, también llamada Smart Grid, los productores de energía, las instalaciones de almacenamiento y los consumidores están interconectados digitalmente. La oferta y la demanda se coordinan mediante sistemas de gestión de la energía y mediciones constantes. De este modo, la energía se genera, se almacena y se distribuye de forma más eficiente. Las microgrids o microredes son las unidades más pequeñas de las redes inteligentes, sistemas energéticos locales que independizan a las comunidades o infraestructuras críticas y las protegen de grandes cortes. Los proyectos de microredes ofrecen una visión de cómo la energía distribuida localmente puede mejorar la resistencia del sistema. Hay proyectos en todo el mundo, uno de ellos en Ámsterdam. Y está en el norte de la capital. Bienvenidos a la comunidad flotante sostenible Swannsripp. Swannsripp es un complejo flotante que cuenta actualmente con unos 50 hogares en 30 viviendas. El equipo detrás de Swannsripp tuvo como objetivo crear un ecosistema inteligente que combatiera las causas del cambio climático. Hoy estamos en la comunidad de Swannsripp y aquí vemos las instalaciones técnicas que se montan de forma similar en todas las casas. Todos los hogares de Swannsripp están equipados con paneles solares y bombas térmicas, entre otras cosas. Y todos estos sistemas individuales están conectados aquí con el sistema de gestión de la energía de la red eléctrica. Esto mide en tiempo real lo que sucede en la propia casa o con la propia producción solar y también se comunica con un sistema basado en la nube que recibe los datos de todas las casas. Pero el sistema no solo almacena los datos. También tiene en cuenta la información meteorológica y solar para optimizar la producción de energía de cada hogar. Y en función de estos datos, la computadora comprueba continuamente si debe cargar o descargar la batería o almacenar la energía en forma de calor utilizando la bomba térmica. Se conecta a estos diferentes dispositivos para permitir el funcionamiento de la red inteligente. Esta caja es la conexión de Swannsripp con la red pública y también hace falta esta conexión. En verano, la comunidad puede ser autosuficiente durante bastante tiempo, pero en invierno es más difícil, con menos sol y más energía necesaria para la calefacción. Para ser aún más sostenible, Swannsripp también tiene en cuenta los residuos de los inodoros. Una empresa municipal de aguas recogerá pronto las aguas negras y las transportará a una biorefinería, donde se convertirán en energía. Habrá una estación sanitaria en el agua, detrás del puente, para generar electricidad a partir de las aguas residuales. Todavía no está, por lo que no se puede mostrar, pero todos los hogares tienen inodoros especiales preparados. Con toda esta optimización técnica, no puedo evitar preguntarme cómo es vivir así y que tus datos sean visibles para todo el mundo. Se lo pregunté a Peer. Vive en Swannsripp desde hace unos dos años. ¿Cuál será el próximo paso de Swannsripp? Conectar Swannsripp con otros municipios y construir una red inteligente a nivel de distrito a la que puedan conectarse todos los municipios, hogares y empresas para, por un lado, intercambiar energía entre ellos y, por otro, monetizar sus fuentes de energía y ayudar así a equilibrar la red nacional. Además, Swannsripp usa mucha tecnología de código abierto. De este modo, otros proyectos pueden utilizar la tecnología y continuar su desarrollo. Creo que en los próximos años veremos cada vez más proyectos de este tipo. Empezamos hace más de 10 años y la tecnología se desarrolló hace unos 4 o 5. La innovación avanza rápidamente y creo que el próximo proyecto tendrá sistemas aún más inteligentes que los nuestros. La descentralización de la producción de energía y la participación activa de los ciudadanos son de gran importancia para la transición energética. Pero eso no es todo. Ya estamos rodeados de tecnologías energéticas inteligentes más o menos visibles. Ámsterdam está instalando sistemas de iluminación inteligente en varias zonas de la ciudad. Esto significa que cada comuna puede controlar la intensidad del alumbrado público. Gracias a los sensores de movimiento, las farolas alcanzan su máxima luminosidad cuando pasan personas o vehículos cerca y se atenúan cuando no hay nadie. Muchas de estas farolas están equipadas con tecnología LED y funcionan con energía solar y eólica. Esto las hace independientes de la red eléctrica general y así se ahorran costes de cableado e infraestructura. Las comisarías y oficinas de tráfico también pueden aumentar la intensidad máxima del alumbrado público en casos de emergencia. Ejemplos como este demuestran que la redefinición del consumo energético puede ir acompañada de una mejora de la calidad de vida. Otra cosa, si hablamos de energía inteligente, también hablamos, por supuesto, de autos. Los coches eléctricos son una parte importante de los esfuerzos por mejorar la calidad del aire, especialmente en las ciudades. Actualmente hay unos 400.000 vehículos eléctricos en los Países Bajos. Se espera que las ventas de autos eléctricos sigan aumentando y se prevé que esta cifra se multiplique por 10 de aquí a 2030. Esta es una buena noticia, pero también plantea un nuevo problema. Gestionar la demanda adicional de electricidad creada por todos estos autos ávidos de energía es uno de los mayores retos de las ciudades del futuro. Aquí podría ayudar la carga inteligente. La carga inteligente controla el proceso de carga, retrasando su inicio o reduciendo la potencia de salida. Y esto tiene muchas ventajas. Las más importantes son equilibrar los mercados energéticos, evitar la congestión de la red local y reducir el coste de la carga del auto. Los vehículos suelen estar enchufados más tiempo del que deberían. Con la recarga inteligente, los coches pueden permanecer enchufados, pero se cargan cuando es más eficiente, tanto en términos de costes como de red. Esto se regula mediante un programa basado en la nube que analiza la información de la estación de carga en tiempo real. Si la red eléctrica está totalmente ocupada durante el día, el programa podría decidir cargar el auto solo por la noche. Además, la carga inteligente permite otras funciones, como por ejemplo, un flujo de corriente en ambas direcciones. La carga bidireccional permite aumentar aún más el valor añadido de la carga inteligente, ya que no solo se puede retrasar el proceso de carga, sino también devolver la energía en un momento determinado. Por ejemplo, si no hay suficiente energía disponible, se puede suministrar esta energía desde las baterías de los vehículos. Así, los ciudadanos ya no son solo consumidores de energía, sino también productores. Pero para que todo esto funcione, hace falta la infraestructura adecuada. Las cosas inteligentes no tienen que parecerlo. Esta es una estación de carga eléctrica. Hay unas 65 mil en los Países Bajos. Para 2030, el gobierno quiere aumentar el número a unos 1,8 millones. Bastante ambicioso. Peter Loy Stein trabaja en este tema. Es director de proyectos en MRA Electric, una empresa mixta gubernamental sin fines de lucro. Se ocupa de que la infraestructura de recarga cumpla con ciertas normas para estar preparada para las futuras necesidades. Por ejemplo, el uso de energías renovables, la minimización de residuos en la producción y el mantenimiento de las estaciones de carga. El consumo de energía de un hogar normal se duplicaría si todos los miembros de ese hogar condujeran un coche eléctrico. Si solo se duplicara, ya tendríamos un montón de problemas. Con la carga inteligente, podemos reducir significativamente esta demanda y avanzar en la transición energética y la electromovilidad. La transición energética requiere cambios estructurales fundamentales en nuestros sistemas energéticos, cambios a nivel local y global. En todos los casos, la digitalización desempeñará un papel decisivo. La visión del sector energético es la de un sistema totalmente digitalizado que utilice tecnologías inteligentes capaces de gestionar las redes eléctricas, la oferta y la demanda Para lograrlo, se utilizarán millones de dispositivos descentralizados que se comunicarán entre sí a través de plataformas de mercado y redes inteligentes. Eso permitirá una transición energética mucho más eficiente y asequible para todos. Por supuesto, habrá que superar obstáculos, diferentes según la ciudad. Pero cada vez hay más innovaciones tecnológicas prometedoras que nos ayudarán a todos, sobre todo al medio ambiente. La digitalización desempeñará un papel decisivo en nuestra relación con el clima. Sin embargo, aplicarla extensivamente lleva su tiempo. Los desastres naturales ya forman parte de nuestra vida y estas tecnologías pueden ayudar a reducir los daños, como las alarmas digitales para alertar de una catástrofe natural. ¿Existen ya en sus países estos avisos de prevención de emergencias? Nos encantaría leer sus comentarios. Gracias por su sintonía. Yo soy Ricardo Grijalva. ¡Chis! ¡Chis! Gracias por ver el video.